Hace tanto tiempo que no estás y no encontré a nadie que me quiera Nadie me besó a tu manera y ya no tengo ganas de buscar Yo seguí escuchando tu canción, la que te dediqué de primera Pero es que para hacerte sincera se me juntaron la suerte Con las ganas de verte y si te tengo de frente no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte te apareces de frente Ay no me digas que no Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Solamente, solamente tú y yo Yeah, yeah Oh, te hice mío, mío, mío Solo mío Tantas noches que no olvido y el destino me lo dijo Que te tendría aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió, ya está, pasó Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió, se me juntaron la suerte Con las ganas de verte y si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte Te apareces de frente Ay, no me digas que no Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Solamente, solamente tú y yo Y el destino nos unió